Música Grato volver con el programa Memorias que perduran a través del Facebook y a través de Radio Online HB En esta ocasión hablaremos con el doctor Carlos Nava Guzmán El doctor Nava en su época estudiantil ha sido dirigente Estudió medicina y en consecuencia también ahora sigue en la actividad sindical siendo dirigente del CIRMES Con él tendremos una conversación para ir recordando parte de su semblanza de vida pero también hablando del tema de salud que es un tema preocupante en este actual gobierno Doctor Nava quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que perduran y su saludo a los internautas que ven el programa Primero un saludo a ti distinguido Constantino y a tu programa Memorias que perduran y un saludo fraternal a todos los conciudadanos que tienen el privilegio de observar este prestigioso programa La primera pregunta así de cajón como diríamos ¿Quién es el doctor Ángel Nava? Bueno, Ángel Nava es mi señor padre que en paz descanse He tenido el gusto de conocer Maestro Zural Que prácticamente le dedicó toda su vida a la enseñanza y aprendizaje de todos los niños del área Zural Para mí ese fue el camino que me condujo a seguir los pasos en la docencia porque soy catedrático titular en la Universidad Mayor de San Simón y mi padre conoció todos los rincones y en algunas oportunidades tuve el privilegio de acompañarle y conocer también el área Zural donde la verdad en esa época estaba abandonada su suerte y creo que el Maestro Zural se merece el respeto y el valor que hoy por hoy no se le da porque fueron los únicos y son los únicos quizás los que van sembrando el conocimiento en el área Zural ¿Cómo se inicia la formación escolar? Bien Yo como he nacido en la provincia de Capinota en mi querido pueblo Santibáñez Villa de Caraza en un cantoncito llamado Cayacayani el año 1956 donde ni siquiera llegaban los médicos allá pues mi padre trabajaba como maestro y siempre le acompañaba a mi querida madre que aún vive todavía entonces comencé esa vida de por sí en el área Zural y después empecé a trasladarme a la ciudad de Cochabamba para iniciar mi escolaridad en la escuela Facundo Quiroga una escuelita que ha cobijado a muchos intelectuales de hoy para después proseguir la vida estudiantil de formación del ciclo medio en plena reforma que impuso en su momento Zenebas Dientos Ortuño que desglosó el ciclo secundario en intermedio y el ciclo medio ciclo básico ciclo básico correcto cuatro, tres, cuatro exacto entonces después de terminar la escuela me tocó ir al colegio Sucre y me traspasaron al colegio nacional Mejillones donde conocí a un hombre que en paz descanse y que también marcó en mi vida una formación política ideológica don José Lín Pereira el profesor José Lín Pereira y posteriormente tuve que retornar al colegio nacional Sucre donde me formé con una disciplina férrea y con hay que decir el reconocimiento a los maestros de esa época con el espíritu de superación inculcándonos el conocimiento a través de la lectura don Oscar Arevalo era el director después de suceder al profesor Rodrigo y pues me tocó visitar la casa superior de estudios nuestra querida Universidad Mayor de San Simón que con mucho orgullo digo de que formadora de talentos y de profesionales eximios para nuestro país ¿alguna anécdota que recuerdes del colegio Sucre? sí tengo varias una de ellas es que la disciplina era tan dígera que ingresábamos a las 7 menos cuarto de la mañana a Constantino y teníamos que estar ahí 6.40 y a las 6.45 estaban cerrando la puerta y llegué tarde con un minuto y bueno no nos dejaron entrar pero como era mi padre conocido como maestro le hicieron llamar y dijeron bueno que venga su padre para que conozca cómo está de indisciplinado y puntual Carlos pero yo creí que ahí iba a terminar se fue mi padre y me pusieron al plantón en medio del patio del colegio nacional Sucre toda la primera hora de 45 minutos a pleno sol y ahí estaba de moda lo que se decía en ese entonces la letra entra con sangre a regleta o palmeta pues venía el regente y nos decía ah con que tú no sabes puntualidad y directamente venía el regletazo en la parte posterior y si salía don Oscar Arevalo era el famoso latazo que nos daba en la palta de la nuca para decir atención firme donde está yendo nos hablaba y nuevamente pues agradecemos eso no como el día de hoy la formación y la educación hace basado los límites de mucha permisividad y digo agradezco porque los hombres y las mujeres que en ese entonces era el liceo de la Zamudio se forjaron con mucha disciplina puntualidad y fundamentalmente con los valores de respetar a los padres y respetar a nuestros maestros o profesores y siempre hubo rivalidad con el colegio Bolívar siempre yo recuerdo las famosas curpeaduras Constantino pero la última curpeadura que yo recuerdo fue el golpe de Hugo Báncer Suárez no había necesidad prácticamente de confrontación porque ya se dividió con una pared la separación del colegio nacional Bolívar y el colegio nacional Sucre pero si estaba metido en este conflicto el abuso de poder de la dictadura militar de Hugo Báncer Suárez entonces generamos nosotros ahí adentro una trifulca a urpazos como se decía en ese momento para después salir en manifestación los dos colegios en forma conjunta con un lamentable acontecimiento en la que pues la policía por orden del régimen de Báncer a uno de mis compañeros de curso de acuerdo a un compañero de apellido Suárez le hirieron de bala en la pierna cuando nosotros estuvimos en plena manifestación confrontándonos en ese entonces tenía mucha fuerza la rebelión de los estudiantes de secundaria y pues nuestra juventud de Belde muchos nos decían de Belde sin causa pero creo que estuvimos en una causa justa de reclamar un proceso democrático pues esos recuerdos son gratos Constantino que nos llevan y ojalá hay alguien que escriba esa historia de esos dos grandes colegios de Cochabamba y ahora cuando surge el interés de estudiar medicina ah pues ahí también como yo era dirigente del colegio nacional Sucre y mi inclinación para ir no a estudiar medicina sino al colegio militar de aviación y como ya estuvimos fichados como decían vulgarmente mi padre fue quien me hizo cambiar de opinión y me dijo vas allá y ya no te voy a ver quizás con con un sentimiento e intuición de padre y me hizo cambiar de opinión y pues me dijo te voy a inscribir a la casera de medicina pero yo le dije papá no tenemos recursos maestros rural con 10 hijos somos 10 hermanos de los cuales vivimos 9 porque mi hermana mayor falleció le dije bueno papá vamos a hacer el sacrificio no tenía la vocación pero ingresé con un examen de ingreso que nos hicieron dar para hacer un curso básico porque ya estuvimos en plenas de forma educativa tú debes recordar el el CENES el famoso CENES Consejo Nacional de la Educación Superior examen de ingreso y hacer el curso básico todo un año llevando materias de colegio pero que si nos sirvieron de mucho Constantino por ejemplo recuerdo la materia del lenguaje me permitió perfeccionar un vocabulario exquisito y pues enriquecer la terminología en la llama y así también llevamos educación física entonces ahí acogí prácticamente el ritmo de que sin tener una vocación era la pasión que tenía oculta en mi ser para estudiar medicina y aquí estoy como médico ya con 38 años de ejercicio pero en este caso has estudiado medicina en plena dictadura de Banzer plena dictadura de Banzer y al terminar mi carrera en plena dictadura de García Mesa nosotros en ese entonces le llamábamos somos una generación que quiere castrar la dictadura fascista porque la contradicción principal era o democracia o fascismo no como ahora es dictadura o democracia en esa época pues yo tuve que sufrir la interrupción de mi formación en tres oportunidades dos decesos que tú debes comprender el sistema semestralizado se hacía un año y cuando caí preso el año 1987 87 si 87 a mis 19 años pues tuve que interrumpir durante todo un año porque me expulsaron de la facultad de medicina un mes de detenido político bajo el calificativo de tesorista cuando en verdad en esa época nosotros no teníamos una formación tesorista sino una formación ideológica y política donde yo ya militaba en la juventud comunista de Bolivia junto a muchos universitarios que tú los debes recordar y que han sembrado prácticamente ciencia conocimiento y actividad política y me tocó estar un año fuera de la universidad y lo más triste fue cuando pues caímos presos dos estudiantes uno de economía el compañero Carlitos Nadia que ahora está viviendo en Trinidad y yo y cada vez que venían los matones y los paramilitares nos preguntaban y esto es otra anécdota ¿no? ¿cómo te llamas? y yo Carlos Nava y con adjetivos que no vale la pena de producir nos torturaban y decían al otro lado hay otro tesorista que dice ser Carlos Navia y aquí tú te estás burlando de nosotros como Carlos Navia y ocurría lo mismo en la otra celda con Carlos Navia le manifestaban lo mismo era un pretexto para torturarnos porque esa época la tortura era cruel entonces me tocó justo terminando esa etapa recuperamos la democracia gracias a la participación de estas cuatro mujeres líderes de las minas entre ellas doña Domitila Chungara con quien también estuve en algunas reuniones y manifestaciones pues retomamos y volvimos a la universidad pero nuevamente vino el golpe fascista con relativo de García Mesa de García Mesa y una sucesión sucesión Natuch Bouch Toselio Villa y finalmente Padilla y al final García Mesa volvió en fin una lista larga una lista larga prácticamente de dictadura fascistoide por eso de que volví a ser expulsado de la universidad del año 1980 y volví el el 81 pero ya con garantía debes recordar tú Constantino de que nos pedían a todos los que estuvimos calificados como enemigos de la paz orden el trabajo nos exigían llevar garantes para que podamos volver a ser y yo tuve que llevar gracias a la amistad de mi padre desde la escuela con este general capinoteño también la Zahín para enfrentarnos al dictador de la universidad mayor primera vez en la historia de la autonomía universitaria que un militar se atrevió a pisar y violentar la autonomía universitaria Juan Berantesar y con quien tuve la oportunidad también de negociar la recuperación de la autonomía universitaria después de una huelga de hambre prolongada de casi 10 días para negociar en el arzobispado entre los dirigentes estudiantiles que en ese entonces estábamos de todas las facultades los recuerdo a Waldo Jiménez a Zodofo Mercado de Arquitectura estaba el mismo dirigente Alfaro que falleció baleado precisamente por la dictadura y logramos arrebatarle nuevamente la autonomía y pues ahí nunca nos perdonó el régimen de García Mesa haberles recuperado y fue el primer paso para recuperar también la democracia Constantín yo tuve la oportunidad también sin ser la vanguardia de estos procesos de cambio en negociar ya la democracia en lo que es ahora la caja petrolera en la San Martín esquina Bolívar con Guido Bildós debes recordar tú el famoso comité tripartito en la que participamos nosotros en una negociación directa con Guido Bildós y gracias a esa participación se dieron los pasos para que volvamos a una democracia y acá quiero hacer un paréntesis el señor Evo Morales y don Álvaro García Linera hoy se asogan de que son los promotores del cambio y de la revolución y la recuperación de la democracia mentira fueron las mujeres mineras la clase obrera y los universitarios en sus tres estamentos que impulsamos la recuperación de la democracia que fue mal utilizada por los gobiernos sucesivos de turno y hoy peor todavía que la ponen al servicio de unos cuantos y no de la población entonces date cuenta que pues la universidad ha sido una institución forjadora de intelectuales de protagonistas de todo este cambio que ha vivido la historia de Bolivia después de la recuperación de la democracia y en las dictaduras creo que a datos da nostalgia porque muchos ya no están con nosotros cayeron víctimas de ese atropello de la dictadura fascista como hoy día están cayendo muchos otros víctimas ya de una dictadura autoritaria populista desconociendo la historia pasada y hay que refrescarles la memoria de que la historia de Bolivia no son los que la están escribiendo ahora en estos 13 o 14 años la historia de Bolivia se escribió desde su época colonial hasta lo que fue la época de la república y ahora en el estado plurinacional entonces esa aclaración es importante para que muchos que están en el anonimato sean recordados por lo menos en esta fraterna conversación que me está haciendo recordar de la época de la década del 70 y el 80 ya de médico ¿cómo ha sido tu actividad? bueno después de egresar no teníamos nosotros la oportunidad para poder hacer una especialidad un posgrado estuvimos prácticamente expuestos a qué beca se presentaba para salir al exterior porque en nuestro medio el hospital Viedma que es uno de los primeros hospitales no ofrecía muchas especialidades excepto de medicina interna psiquiatría por uno de esos lados y recuerdo uno de los primeros formados en psiquiatría mi querido amigo Ciro Lazazábal que en paz descanse y algunas otras especialidades pero que no tenía la amplitud para abarcar y recibir a todos los postulantes me tocó primero hacer mi año de provincia en plena recuperación de la democracia a través de elecciones con don Hernán Silesuazo y ministro don Javier Torres Goite fuimos los pioneros para implementar la atención primaria en salud que se declaró la década del 70 en Almahata y pues nos formamos en una casera muy rápida en Bolivia salubristas llamados como el plan integral de actividades en áreas de salud para hacer atención primaria en el área rural y me tocó hacer mi servicio social en el área rural con mucha satisfacción porque ahí perfeccioné mi quechua aprendí a conocer la realidad en la que se debatía y se debate todavía nuestros campesinos nuestros queridos conciudadanos del área rural hoy también están abandonados a su suerte es mentira de que hoy Constantino digan de que los originarios indígenas y los campesinos han recuperado su dignidad es falso la pobreza todavía es grande todavía hay madres que llegan a tener hasta 8 o 9 hijos porque no tienen ese acceso directo ya sea por la distancia territorial o geográfica o porque definitivamente no se les ofrece la seguridad de ser atendidos dentro de ese marco de diálogo en su idioma entonces a partir de ahí terminando tuve que trabajar dos años más en el hospital de Sacaba y otro unos 6 meses en el hospital de Villa Moderna en Quillacoyo y postulé a unas becas que en ese momento planteaba el ministerio de planificación o Coneplan y nos tocó salir a tres médicos bolivianos beneficiados por esa beca salí yo becado a la ex Unión desde Públicas Socialistas Soviéticas a hacer la especialidad de ginecología y obstetricia durante tres años y recuerdo salieron conmigo el doctor Gustavo Gemio también a la ex URSS y el doctor Saavedra Pablo Saavedra ya y allá pues nos formamos durante tres años y volvimos a la patria querida para prestar nuestros servicios Constantino con muchas dificultades y limitaciones es cierto porque en ese entonces volviendo no había ítems de nueva creación para poder trabajar nos costó ingresar al sistema a través de exámenes de competencia y concurso de méritos y cómo fue la estadía en Rusia ah pues mira me tocó llegar en pleno proceso de la pilistroica de las desestructuración de la de la órbita socialista cuando Gorbachev planteaba prácticamente ya la liberación de muchas situaciones controversiales en la que se mantenía la ex unión de república socialista entre ellas por ejemplo la burocracia excesiva del partido comunista pero todavía me tocó disfrutar de un socialismo puro de convicciones y principios basados en los clásicos del marxismo leninismo no como ahora se ve una un socialismo pero discúlpame constantino sacado de los cabellos donde los principios de justicia paz y libertad aunque hace gañadientes todavía se respiraban esos aires pero una vez que vino la piristroica pues desaparece la órbita socialista y obviamente quedanse sabios de un capitalismo obsesivo y compulsivo en lo que hoy es sucia y la disgregación de las repúblicas y su enemigo eterno ideológico con la china que no sé si llevó prácticamente a la prosperidad del socialismo con un capitalismo de estado fuerte o simplemente está en un capitalismo para mantener un equilibrio económico y comercial con Estados Unidos pues esa experiencia me sirvió de mucho donde el socialismo no era interpretado a cabalidad por los que dirigía había muchos intereses estaba en pleno apogeo actos de corrupción de la venta libre de lo que era el caviar por el máximo dirigente tú debes recordar y Gorbachó pues quiso poner las cosas en orden vino la caída del muro de Berlín impulsado por el papa en ese momento Harold Boktila si mal no recuerdo y pues cambió la mentalidad de quienes estuvimos formados con una convicción de principios marxistas leninistas pero que no claudicamos ante esos principios sino que los mantenemos pero que si debemos estar de acuerdo al cambio histórico que va sufriendo la humanidad y acá estamos enfrentándonos a un pseudo socialismo sacado de los cabellos en Venezuela en el Ecuador en Brasil en la Argentina y todavía en nuestro país y también en Chile ocurrió eso pero nuestros principios y valores creo que no han sido superados por esta vorágine de la globalización y del capitalismo de Estado habiendo estado en un país socialista siendo además miembro del partido comunista ya lo has dicho antes estamos viviendo un pseudo socialismo ahora exacto se podría decir que estamos en un gobierno socialista no de hecho no Constantino porque si bien nació con una propuesta programática de incorporar a los sectores de clases sociales más desposeídas este gobierno en la que inclusive muchos profesionales apostaron por este régimen hoy yo lo llamo régimen ya no gobierno pues definitivamente yo no lo califico como socialista sino pseudo socialista ¿por qué esas son? primero porque la economía política en la que se desenvuelven no ha destesado totalmente las políticas mercantilistas de la globalización se está volviendo a recusir a los empréstitos a agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desasrollo al Fondo Monetario Internacional y lo segundo se ha creado una nueva élite de clase social económica que yo le llamo prácticamente los nuevos oligarcas de Abarca de Poncho y de Chulo pero que se exponen solamente cuando tienen que ir a engañar a esas clases desposeídas que viven en el área rural porque en la práctica son los nuevos adinerados que hoy están en alianza con los empresarios privados entonces esa economía de Estado que debería ser manejada con criterios de economía al servicio del pueblo esa economía está al servicio de unos cuantos que dirigen al partido y dirigen ahora al Estado que no tienes de presentación para conducir prácticamente las políticas a través de un modelo económico que vaya a satisfacer la pobreza que está muy alta aunque ellos digan que se ha bajado al 30 y del 30 al 16% una mentira absoluta la pobreza todavía media está en el 60% vayamos al área rural Constantino tú que visitas el área rural con frecuencia tú ves allá de que el campesino ya no tiene la tierra para labrarla porque no hay lluvia si son terrenos temporales si no hay llego no hay producción y los que tienen suerte migran al chapare pero a sembrar la hoja de coca y hoy sabemos de que la hoja de coca no cumple su función especialmente la del chapare entonces esta economía de mercado con un modelo económico que decían que era blindado se ha convertido en una economía extractivista que ha sido despilfarrada por este régimen del MAS durante estos 13 años por eso de que digo es un pseudo socialismo es un capitalismo de estado extractivista al extremo y que prácticamente ha hipotecado nuevamente al país con una deuda externa superior a los 19 mil millones de dólares y muchos economistas dicen que ha superado los 23 mil millones de dólares entonces no podemos hablar de socialismo socialismo ahora como médicos que dificultades confrontan Constantino has tocado un tema muy delicado el desarrollo humano de cualquier país se sustenta y se basa en la formación de sus jóvenes la educación y la salud que la constitución misma nos señala de que pues son pilares fundamentales que el estado debe atender como prioridad fundamental pero este régimen no lo hizo y los otros tampoco sería injusto solo criticar a este régimen pero ahora se ha visto cuando había mucha bonanza económica entre comillas y además blindada no le prestaron la atención necesaria a salud Constantino las los indicadores de mortalidad no han cambiado absolutamente en nada la mortalidad materna cuando yo comenzaba mi carrera profesional después de la declaración de Almata en Bolivia estaba en 470 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos desde esa época del 70 hasta el año 2005 se logró deducir a 290 muertes maternas por cada 100.000 ahora no ha cambiado nada estamos con 250 muertes maternas en el área rural y en el área urbana evidentemente si se ha logrado deducir a 169 por cada 100.000 nacidos vivos pero fíjate acaso solamente salud tiene que brindarse al área urbana y no al área rural y ni que hablar de la mortalidad infantil son los dos indicadores más importantes en esa época se hablaba de 120 muertes de niños menores de 5 años por cada mil nacidos vivos hoy estamos con 51 por cada mil nacidos vivos el gobierno dice que se ha reducido al 37 por cada mil nacidos vivos mentira mentira eso podemos eso podemos desmentirlo categóricamente y por qué seguimos así porque el gasto que le dan al producto interno bruto para salud no pasa del 5.6% en el mejor de los casos hemos llegado a hablar hasta 6% del PIB pero como gasto Constantino cuando en verdad se necesita como gasto el 10% del producto interno bruto pero los profesionales no queremos que salud sea visto como gasto sino como inversión porque un pueblo enfermo y ahí tenía mucha razón nuestro escritor Augusto Alcides Arguedas decía un pueblo enfermo pues arrastra todos los vicios y lacras y no desarrolla y acá vemos de que nuestro país todavía tiene un pueblo enfermo porque sus tasas de morbilidad siguen elevadas y no hay inversión en salud el gobierno hasta ahora no puede definir qué es gasto en salud y qué es inversión en salud cosa que nosotros le hemos hecho ya la demostración técnica de una auditoría que nos permite sostener de que para que los bolivianos tengan atención universal y gratuita que es otro blef una mentira grande del gobierno necesitamos 10% para arriba como inversión en salud eso equivale a cuánto más o menos a 2 millones de dólares más por año 2 mil millones de dólares por año para dar atención universal y gratuita el otro factor que nos permite a nosotros identificar como crítico es de que hablan de un sistema único de salud tú como catedrático de la universidad entiendes que sistema único es cuando no haya diferencias ni discriminaciones todos entramos en igualdad de condiciones sin discriminar pero qué ocurre con el sistema boliviano de salud de que está fragmentado en un sistema de salud pública de tercera donde acude el 70% de la población y que carga el peso del SUS en sus espadas tenemos la seguridad social a corto plazo donde están todas las cajas que atienden más o menos al 25 al 30% de la población todos pacientes y profesionales de segunda categoría y la otra élite que es la mínima uno al 5% siendo exagerados la parte privada que aquel ciudadano que tiene dinero pues acude y acá también desvirtuó ese falso socialismo que pregona el gobierno cuando se enferma Evo Morales o cualquier ministro se va a Cuba o se va al exterior el ministro de finanzas se fue al Brasil el ministro de hidrocarburos Villegas que en paz descanse se fue a Chile y el ciudadano boliviano de a pie haciendo cola desde las 3 de la mañana entonces mira teniendo un sistema boliviano de salud segmentado fragmentado sin un presupuesto adecuado sin dotar de ítems de nueva creación a nuestros profesionales egresados en nuestras universidades públicas y privadas no podemos hablar de que la salud ha merecido atención de este gobierno ¿y cómo está la aplicación de este seguro universal de salud? yo siempre le llamé a esto de que los profesionales si estamos de acuerdo con que simplemente el sistema único de salud y que sea universal y gratuito porque así es esa la constitución en sus artículos 18, 33, 35 pero el gobierno las incumple hace omisión a esos artículos de la constitución y cuando se aproxima la campaña electoral empieza a hablar la implementación del SUS el mes de marzo y recuerdo las palabras sabias del que tiene 70 millones de neuronas de que decía de que que les demos un mes que no iban a haber colas y no iban a haber trasnochadas y que todos los ciudadanos iban a tener los medicamentos y la atención especializada y con todos los equipos de tecnología de punta ¿cuántos meses han pasado? eso suena a demagogia a mentira cruel porque la verdad es una mentira cruel se ha engañado a la población por lo tanto está funcionando el SUS a media máquina con los resabios del presupuesto de lo que era el SUMI el seguro universal materno infantil pero ampliando su universo de atención a toda la población y también con un sistema boliviano de salud todavía fragmentado y a esto quiero decir ¿por qué hoy estamos en huelga general indefinida? porque precisamente los del sector público que nos consideramos de tercera categoría y atendemos a una población de tercera no estamos incorporados a la ley general del trabajo no tenemos el presupuesto adecuado y les recuerdo al presidente 200 millones de dólares no hay Constantin pero el pueblo se da cuenta ¿dónde están los 8 mil ítems que comprometió para nuestros médicos formados en Bolivia y acá hay que ser autocríticos la universidad está formando profesionales sin el perfil adecuado para nuestro país y sin haber hecho un estudio del mercado donde tienen que ir a trabajar y hay que ser críticos duros con aquellas autoridades ya sean decanos de algunas facultades como medicina que no ve después de formar recursos humanos médicos ¿dónde van a ir a trabajar? tenemos 3 mil médicos ocupados solo en Cochabamba Constantino ¿qué hace el rector? ¿qué hacen los decanos de las facultades de medicina odontología bioquímica y enfermería para no abrir espacios y exigirle al gobierno de que de una vez por todas se dé el empleo a nuestros profesionales? porque yo considero de que están muy bien formados entonces el SUS como tal está naufragando y si no se pone el golpe de timón y solo se lo utiliza como una propuesta electoralista está condenado al fracaso porque la economía blindada no había estado tan blindada Constantino había sido una gran mentira de que habíamos estado gastando el dinero de las ventas cuando el apogeo del precio del petróleo y del gas estaban y no ha sido obra de este gobierno la verdad ya fue de convenios firmados con el Brasil y la Argentina y la elevación del precio del petróleo que le dio un colchón pero que no supo aprovecharlo sino lo despilfarró se lo farrearon sino fíjate el caso camcé con zapata el fondio esos pobres campesinos no tienen un arado peor van a tener un trastor y si dan 100 trastores o 70 trastores en el Beni lo están trasladando al norte de La Paz para entregar esos mismos 30 trastores entonces pues creo yo de que en este momento la salud y la educación debería ser conducida por personas profesionales que conozcan de la salud pública que conozcan de la realidad del perfil epidemiológico en la que se debate la población boliviana y cómo está siendo educado nuestros niños nuestros estudiantes yo como docente y tú como docente en la universidad vemos cuando llegan bachilleres hay mucha gente que si bien lee a medias no comprende ni entiende lo que lee y la universidad tiene que poner ese parche cuando en verdad la famosa es de forma educativa en vez de fortalecer ese cambio cualitativo del modelo educativo que ya no sea dogmático y no sea conductivista y sea constructivista nos ha llevado en un retroceso más de 100 años entonces la salud y la educación están en una etapa de naufragio aunque hagamos el esfuerzo nosotros los catedráticos y docentes en todas las universidades públicas para ponerle un parche no estamos logrando un cambio cualitativo y peor en salud estamos en terapia intensiva ahora ¿cuáles son los puntos centrales que separan entre el ministerio de salud y los médicos? ¿qué lleva a tanta confrontación? a ver quiero decirte de que el solo hecho de que no se le haya brindado la atención suficiente a esas elevadas tasas de morbilidad y mortalidad y teniendo todavía patologías que podían haber sido prevenidas con las vacunas con tanto dinero que se tenía no se lograron implementar los niveles de atención primaria en ningún servicio del área rural se improvisó todo y como improvisaron componer a militantes de su partido que no conocían nada de la salud pública exceptuando tal vez como un lunar a la doctora Nila Heredia después el resto un saludo a la bandera no a la tricolor sino a la huipaila no supieron implementar la atención primaria en salud como medida preventiva antes de llegar a lo que es la parte asistencial ahí se ve la primera improvisación segundo no participamos nosotros los que estamos involucrados en el quehacer diario de la promoción y fomento de salud y la parte asistencial en la elaboración de un modelo sanitario nos introdujeron un modelo sanitario copia fiel de Cuba con la denominación de salud el famoso modelo SAFSI salud familiar intercultural intercultural y comunitaria se formaron médicos en esa especialidad pero que ninguno está trabajando en esa especialidad en el área rural están acomodados en los servicios departamentales como perfectos burócratas disque asesorando a los directores que no conocen nada de gestión en salud vale decir que el modelo de gestión y el modelo de atención están siendo manejadas por gente improvisada donde viene el quiebre cuando empiezan a contratar a gente que vuelve de Cuba de jóvenes profesionales que no reunieron ni abarcaron el pensum total con la que nos formamos en cualquiera de las facultades de América Latina cuatro años de estudio cuando en Bolivia hacemos seis años ve tú el el desfase pero hay una ley la 31 31 que nos permite a nosotros cumplir nuestros derechos y obligaciones y uno de esos derechos es de que para acceder a un cargo debes someterte a un examen de competencia y concurso de méritos estos siete mil jóvenes que vuelven de Cuba no dieron ese examen e ingresaron directamente y donde vemos ya el colmo de la bueno de la incapacidad cuando se les entrega a los pacientes no saben realmente hacer una historia clínica no saben brindar una atención entonces tú puedes concluir de que su formación ha sido prácticamente en un aula y probablemente con pacientes que se veían en una pantalla de televisión lo que no ocurre acá el estudiante de la facultad de medicina desde el primer año ya está en contacto con el servicio hospitalario de primer nivel y con pacientes entonces ese quiebre ha hecho de que nosotros empecemos a generar no una contradicción a secas sino una contradicción básica de que los ciudadanos de Bolivia se merecen una atención de calidad y calidez como pregona el gobierno pero no pues en estas condiciones donde hay falencia de infraestructura y voy a poner solo el ejemplo Constantino nuestro hospital de tercer nivel del Viedma no solo recepciona pacientes que vienen del área rural de Cochabamba vienen del Beni de Pando y obviamente como no hay buenos profesionales en el primer nivel porque el perfil no está adecuado a esa realidad pues la referencia de esos lugares hace que colapse el servicio hospitalar y más en los niños te decía y en las mujeres tenemos un hospital de tercer nivel pediátrico en Ruinas yo le llamo el monumento a la corrupción impulsada desde la alcaldía que la manejó lamento decirlo alcalde terceros que se hizo jalar las orejas disculpen todo un académico haciéndose jalar las orejas por alguien que no no es culpa de él que no terminó la primaria y finalmente castellanos que no hizo nada el hospital pediátrico de tercer nueve años van a ser que nadie le pone cascabela al gato pacientes que se están muriendo con cáncer Constantino hace cuatro años nos ofrecieron construir el centro oncológico de cuarto nivel en Tolata correcto buena cancha power pericum lo único que han hecho es despejar meter tractores tractor y poner el letrero de que Bolivia cambia Evo cumple pero no hay uno y mientras tanto Constantino es lacerante decir estas cifras el año pasado en Bolivia se han muerto novecientas novecientos pacientes por cáncer y otro tanto de setecientos cincuenta por cáncer de mama en mujeres ahora vayamos a ver en los niños entonces date cuenta esa demagogia de decir de que la salud está ahora atendida y viene a entregar con pompa y sonaja disque equipos para que el SUS sea atendido mentira de los ocho mil ítems sabes cuántos ha dado a Cochabamba este último dijo ciento sesenta pero de esos ciento sesenta sólo diez es para médicos especialistas dónde está el cambio el resto es para meter a la gente que milita partidarios del movimiento al socialismo esa es prácticamente lo que lleva esa es la motivación la que lleva que nosotros los profesionales emprendamos una lucha de confrontación y lo que no nos perdona de haberle desgastado a Evo Morales mostrándole a la población boliviana y a la población sudamericana de que la salud había estado en terapia intensiva agonizando le bajamos del sesenta por ciento de su popularidad al treinta por ciento que hoy en día no puede rebasar entonces no es que nosotros los profesionales en salud seamos enemigos de este gobierno más al contrario le hemos planteado un diálogo abierto y sincero para incorporarnos a resolver este problema y le planteamos diez puntos presupuesto más allá del diez por ciento como inversión para salud la dotación de infraestructura de tercero y cuarto nivel se llena la boca diciendo que ahora va a construir para la seguridad social sesenta y siete hospitales tú crees que lo va a hacer en tres meses y ha pasado un mes con conflictos con la seguridad social para el sector público dijo cuarenta y siete hospitales de segundo y tercer y cuarto nivel se han construido cuatro hospitales de segundo nivel en capinota uno en el valle alto otro en punata y que no están funcionando en el norte se va a terminar por la alcaldía y en el sur y el hospital donde yo trabajo el solo monclet y el sexto la paz con hospitales colapsados entonces Constantino no hay infraestructura no hay ítems dice que ha creado en trece años diecisiete mil ítems de nueva creación que me muestre en la práctica trabajando en los hospitales de segundo y tercer nivel no hay probablemente sean los ocho mil que han vuelto de Cuba y que están trabajando pero estarán haciendo bien su labor entre comillas como profesionales en salud mi gran duda no tienen la culpa los jóvenes que han egresado fueron engañados diciendo de que iban a hacer y fruto de eso también tuvimos una ministra formada claro no entonces exacto el otro aspecto Constantino en salud la carencia de medicamentos con el sumis se daba a las mujeres y a los niños con esos mismos medicamentos se está agotando ese stock se está atendiendo el SUS pero no son de calidad recuerdas tú que se descubrió una fábrica envasadora adulterando medicamentos poniéndole almidón y en algunos casos hasta estuco si eso sabía el gobierno ¿por qué tardó tanto cuando se descubrió cuando el paciente denunció de que no le hacía el efecto ese medicamento entonces no hay medicamentos de calidad lo que se vende son productos que no sirven y no tienen efecto beneficio en el paciente el otro aspecto es de que definitivamente pedimos nosotros de que se unifique el sistema y para el sector público que atendemos y somos el 70% que nos incorporen a la ley general del trabajo dicen que no hay dinero pero como si estamos en una economía blindada entonces ahí es donde surge el punto de confrontación entre el gobierno y los profesionales en salud nos denominaron mandiles blancos que para Evo Morales y su sequito dice que hacemos política Constantino es obvio que vamos a hacer política la constitución política nos da ese derecho político nos da un derecho social un derecho civil pero pues acaso solo ellos tienen el privilegio de hacer política es diferente que hagamos nosotros militancia partidaria y utilizar el servicio de salud para hacer propaganda política como lo está haciendo Evo Morales él está utilizando los recursos desde hace 13 años de Bolivia y ahora el SUS como propaganda electoral en su campaña es diferente que pongan de su bolsillo pues para hacer la campaña como lo hace cualquier otro militante de los partidos entre comillas opositores entonces los profesionales y los mandiles blancos no vamos a cesar hasta conseguir que se implemente pero en la práctica y en la realidad ese sistema único de salud y que sea universal y gratuito porque definitivamente pues el pueblo boliviano se merece pagan impuestos y campesinos que no son atendidos y tienen el derecho de ser asistidos con calidad y calidez y no simplemente utilizarlos para este tipo de campañas electorales y que en 13 años les engañaron ni educación ni salud entonces con las disculpas que se merece nuestra ciudadanía quiero decirles de que nosotros si queremos el SUS y nuestra confrontación es para que ese derecho que tiene la población a un acceso universal y gratuito mientras podamos la vamos a pelear exigiéndole a este gobierno o a los que vengan de que si se debe implementar porque es un derecho constitucional querido Carlos quiero agradecerte por haberme concedido esta entrevista y pedir tu despedida del público internauta que ve memorias que perdura primero a ti las gracias Constantino y felicitarte por ese piquichaki visitando el área rural y tú eres la palabra autorizada para poder evaluar y calificar la situación en la que estamos porque eres la vivencia de un docente que no solo se queda en las aulas sino que sale afuera y segundo a los queridos conciudadanos a través de estos programas que deben ser formativos educativos y de concientización es que queremos llegar a ustedes para mostrar al desnudo la realidad en la que se debate y conocer ustedes a quienes que somos los mandiles blancos los representamos en esta cruzada dura de confrontación ya no solo de salud sino ideológica y política y en un proceso electoral creo de que no se debe manosear y utilizar a la salud y a la educación para intereses de apetitos personales un saludo a tu distinguida teleaudiencia y a ti las gracias nuevamente Constantín gracias Carlos el programa Memorias que perduran ha tenido el privilegio de contar con la presencia del doctor Carlos Ángel Nava Guzmán quien nos ha comentado inicialmente su trayectoria en la vida escolar luego el ciclo secundario estando en el colegio Sucre nos ha contado alguna anécdota que le ha ocurrido por llegar tarde un minuto después de la exigencia y haber estado 45 minutos en el plantón pero también sus vivencias como dirigente dirigente de secundaria dirigente universitario y ahora también como dirigente del sindicato de ramas médicas del sistema público si no estoy equivocado si está bien de salud pública y la confrontación que hay ahora entre los médicos y el gobierno que prácticamente no logran un entendimiento para que el gobierno atienda diferentes necesidades que tiene el sistema de la salud ha manifestado también su posición respecto al problema político que está viviendo en el país no sólo en el ámbito de la salud también en el ámbito de la educación y el ámbito político e ideológico que vive nuestro país esperamos que el sistema médico reciba el respaldo del gobierno y atienda diferentes necesidades que conlleven a una mejor atención en salud pública a nuestra población rural pero también nuestra población urbana que necesita ser atendida amigos del programa ha sido grato estar con ustedes será hasta el próximo programa hasta pronto chau